¿Por qué no salta conmigo así? ¡Alegrito! ¡Júbilo! ¡Eso! Al amor de los amores Al amor de los amores Yo cantaré Yo cantaré Al amor de los amores Al amor de los amores El voz levantará ¡Al amor! ¡Dígalo! Al amor de los amores Al amor de los amores Yo cantaré Yo cantaré Al amor de los amores Al amor de los amores Mi voz levantaré Es Jesús el que cuida mi vida Es Jesús que curó mis heridas Y con gozo en mi ser Por siempre cantaré Como Él, como Él, mi amor Yo le amaré A ver si puede saltar Y sal ¡Eso! ¡Ale fiesta Jesús! ¡Eres nuestro amor! ¡Eres mi amor Jesús! ¡Mi corazón te adora! ¡Hí, yo! ¡Hí, yo, yo, yye, 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 y-yo! ¡Hí, yo, yye, y-yo, yye, y-yo! ¡Hí, yo, yye, y-yo, y-yo, y-y-i-y-yo! Al amor de los amores Al amor de los amores Yo cantaré, yo cantaré Al amor de los amores Al amor de los amores Mi voz levantaré Es Jesús el que cura mi vida Es Jesús el que curó mis heridas Y con gozo en mi ser Por siempre cantaré Como en mi amor Yo le amaré A ver ese grito de jubiló Oigan, nos vamos a gozar De la presencia del Señor Diga pues de mí, fíjalo O, 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 o A ver, dígalo Un, dos, sí O, 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 o Oigan, no se escuchó nada, ¿eh, Señor? Escúchalo bien O, 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 o Ahora sí, que se escucha fuerte O, 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 o A ver cómo suena La oramos, Jesús La oramos, Jesús La oramos, Jesús Te bendecimos, Jesús Para ti esta melodía de amor, Señor Porque tú eres fiel, Jesús Tú eres nuestro amor Bendito sea tu nombre, Jesús Yeah A ver, Sergio A ver, Acompaña con sus palmas A ver, Juan A ver, Juan A ver, Juan A alguien está alegre A ver, Juan A ver, Juan A ver, Juan ¡Vamos, Jesús! ¡Ale, Alfonso, dale! ¡Lazo duro! ¡Sabe la pepe! ¡Viva conmigo! Recuérdate, pues, amigo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oiga, ahora sí tiene que salir bien! Todavía sale mal, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esto está fácil, dice! Amor del bueno Jesús me da, Señor, puro y sincero, amor real. Amor del bueno Jesús me da, puro y sincero, amor real. El amor de Jesús es uno de verdad, podrá ser imitado, pero nunca igualado. Entrega todo y sin nada, esperado, amor ilimitado, del cielo regalado. El amor de Jesús es uno de verdad, podrá ser imitado, pero nunca igualado. Entrega todo y sin nada, esperado, amor ilimitado, del cielo regalado. ¡Amor del bueno, diga! Amor del bueno Jesús me da, puro y sincero, amor real. Amor del bueno Jesús me da, puro y sincero, amor real. Amor del bueno Jesús me da, puro y sincero, amor real. Amor del bueno Jesús me da, puro y sincero, amor real. Amor del bueno Jesús me da, puro y sincero, amor real. Amor del bueno Jesús me da, puro y sincero, amor real. Amor del bueno Jesús me da, puro y sincero, amor real. ¡Gracias!